Bueno, y aquí me encuentro con José Jan, definitivamente Dominicana Moda. Hoy ha sido un desfile lleno de hombres bellos, pasarelas, pero la ropa... Yo no tengo la culpa de eso, ¿sabes? Mi directora de cast. Pues déjame decirte que no la cambies para nada. Nunca. Pero algo que me encanta y que siempre te ha caracterizado, José Jan, es que definitivamente tus colecciones siempre son bien impactantes. Esta me encantó. Gracias, de verdad. Vamos a hablar un poquito de lo que querías proyectar en ella. Y vi tu lanzamiento de las camisas. Sí, a mí me encantan las colaboraciones, me encantan y confío fielmente en el producto. Puede ser puertorriqueño, puede ser español, mexicano, no importa. Siempre que se pueda sumar a las colecciones, siempre se pueden hacer grandes cosas. Entonces, esta colección no solamente está rica en lo que yo pude diseñar, sino que también aquí entra una empresa CUBEL, entra un chico de accesorios que se llama Silvino Lang, otro chico de accesorios que se llama Navy Crew. Tenemos FUFULALA, de accesorios, de lentes que ya lo va a hacer. Es espectacular. Es una unión de tantas cosas. Fue maravillosa, ¿verdad? Estoy muy feliz, una colección en donde yo me arriesgo, aunque no crea algo más comercial. Y donde, como tú dices, salen las camisas. Es algo que yo nunca había hecho. Ha hecho camisa, pero no hagas ser una camisa que fuera popularmente, ha dirigido a un hipermetall, es algo que me hace muy feliz, porque va a llegar masivamente a un público muy grande. No, definitivamente, también estás, yo puedo decir totalmente, bueno, no sé, pero completo, calzado, camisa, de todo. Y definitivamente, yo sé que hay algo detrás de todo esto. Es tu buen corazón. Ay, mi amor, qué bueno que lo dijiste. Es que esto no es mío, esto le pertenece a papá Dios. Eso es así, amén. Es que yo tengo, yo simplemente soy un colador de sus ideas aquí en la tierra. Y él se va a encargar de hacer todo el trabajo. Qué bueno, gracias por estar aquí siempre. Te esperamos en Puerto Rico, ustedes no deben perderse esta colección, así que sigan más pendientes a las redes.